El octavo encuentro Quichua a realizarse en la localidad de Bayancas, organizado por la Escuela Primaria 804 Fermín Zabalza. El encuentro está destinado al público en general y sobre todo a alumnos de todos los niveles, inicial, primario, secundario, institutos de nivel superior que también participan, digamos, y de toda la provincia. Es un encuentro abierto, gratuito, y la convocatoria es abierta en este caso. El Ministerio viene trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros desde el Ministerio de Educación y desde las distintas modalidades intercultural bilingüe, modalidades artísticas, modalidades de educación rural, venimos acompañando este tipo de manifestaciones o de eventos que generan desde la escuela, y en este caso puntual, venimos trabajando desde el año 2018 en forma conjunta para que podamos traccionar, si se quiere, en ese sentido, y revalorizar lo que son todas las manifestaciones de la lengua, el Quichua sobre todo, que es nuestra lengua madre, y que subsiste en las comunidades, comunidades del interior, en este caso en los departamentos de Salvinas. Al evento también participan otras escuelas de otros departamentos, colegios secundarios, con distintos proyectos que son afines a la temática y que se llegan a ese día para exponer, conestan, y para poder promocionar todas sus actividades también. Venimos trabajando hace un tiempo, poniendo, acentuando todo en los chicos, porque son el futuro y ellos van a ser los continuadores de estas manifestaciones. Y van a comenzar ellos con, se inicia con el himno nacional cantado en Quichua por los alumnos de la primaria, y también participan en otras expresiones, digamos, artísticas como canto, danza, y también van a estar presentes los artesanos de la zona. Y los chicos reciben con beneplácito, digamos, la transmisión de esta lengua. Y bueno, está cifrado el futuro en ellos, así que por eso este encuentro cobra de ahí notoriedad y, por supuesto, entusiasmo, porque está más enfocado a ellos que van a ser el futuro.